Las deficiencias de la era decadente Tras haber rendido homenaje a las tres joyas, Patrul Rinpoche aborda la primera parte de su enseñanza. En la India antigua, los risis eran ascetas de pelo largo que vivían en el retiro de los bosques. Se abastecían con las dádivas de la gente y permanecían apartados de los asuntos de familia, comercio, agricultura y otras actividades mundanas. Se los llamaba rishi en tibetano trang thong, que significa literalmente recto o verdadero, porque su conducta era recta y sincera y los hacía merecedores de respeto y veneración. Estos risis, algunos de los cuales eran budistas y otros no, diferían considerablemente en su grado de realización. Algunos habían alcanzado poderes milagrosos gracias al ejercicio de la concentración y la meditación. Se dice que podían vivir hasta un calpa y que eran clarividentes y capaces de volar o limitar con facilidad. Pero fueran cuales fueran sus logros, estos risis no habían cortado todavía la raíz de las emociones conflictivas y así permanecían vulnerables al orgullo y apegados a las alabanzas y al reconocimiento. El Buda, por otra parte, el príncipe inigualable de los sakyas, eliminó desde su misma raíz el apego al yo a partir del momento en que coincidió la bodhichita. ¿Cómo pudo realizar tal prodigio? Porque su búsqueda tenía como única motivación el liberar a los seres del sufrimiento. Por eso se hizo merecedor del nombre de verdadero Rishi, el hombre recto por excelencia. Cuando los mil dos Budas de nuestra era se hallaban reunidos, uno cada uno expuso el papel que deseaba realizar por el bien de los seres. Buda Sakyamuni hizo el voto de ayudar a los seres nacidos en nuestra actual edad oscura. No le amedrentó que fuera la era de las cinco decadencias y que las mentes de los seres, oscurecidas por las emociones groseras y arrasados por las fuertes vientos de la pasión, fueran salvajes y difíciles de transformar. Tal fue la nobleza de la aspiración del Buda Sakyamuni que se la compara al más brillante de los blancos lotos del jardín de los mil Budas. En el momento en que coincidió la Bodhichitta, se liberó de toda traza de egoísmo y no pensó más que en el beneficio de todos los seres. Durante tres kalpas y durante cientos de vidas, acumuló mérito y ayudó a los seres de todos los modos posibles, con una determinación y sabiduría fuera de lo común. Cuando era un joven príncipe, mientras caminaba por un bosque, se encontró con una tigresa tan debilitada por el hambre que no podía alimentar a sus crías. Invadido de compasión, le ofreció su propia carne, pero la tigresa ni siquiera tenía fuerzas para comerla. Entonces, se cortó las venas y la nutrió con su propia sangre. Cuando recuperó su vigor, le entregó su cuerpo como alimento. Gracias a su extraordinaria compasión e indefectible diligencia, el Buda alcanzó finalmente el fruto último, el perfecto despertar. Conseguido el fin de la verdadera vía, libre para siempre del apego al yo, Buda fue como un inmenso sol que iluminó el universo entero para la más grande felicidad de los seres. Todo lo que logró, lo hizo para el bien de los demás. Y gracias a su perfecto ejemplo e impecable enseñanza, ahora tenemos la oportunidad de unir nuestras mentes al Dharma auténtico y alcanzar el despertar. Al adoptar la actitud justa y seguir la vía justa, podremos alcanzar el justo fruto. Como el Buda, dejaremos de engañar a los demás como nos engañamos a nosotros mismos. Siendo un hombre, veraz, el Buda expuso la verdad tal cual es. A los que tenían defectos, les señaló la naturaleza de sus imperfecciones. A los que deseaban dedicar sus vidas al Dharma, les aconsejó, renuncien a la vida familiar, vistan los tres hábitos monásticos y conságrense al estudio, la reflexión y la meditación. A los laicos les explicó cómo abandonar las diez acciones negativas y cultivar las diez positivas. De esta forma, hacía posible que personas de diferentes capacidades llevaran una vida íntegra y practicaran el Dharma. Todos los discípulos del Buda, sean eruditos, meditadores realizados o personas comunes como nosotros, deben seguir el camino de manera correcta. Hasta en la vida corriente, la gente respeta a los que muestran un comportamiento recto y honesto, mientras que no depositan ninguna confianza en los deshonestos. Debemos invocar a nuestro maestro espiritual para que nos muestre claramente nuestros defectos y errores y cuando lo haga, aceptar su crítica con agradecimiento y emplearla para mejorarnos. Aquí, las palabras de Patro Rinpoche provienen en linaje directo de las enseñanzas de Sakyamuni. Son las palabras del mismo Buda. Ay, la gente de esta era decadente ha dejado marchitarse la verdadera nobleza del corazón y las personas viven engañando. Sus pensamientos están distorsionados y sus palabras son retorcidas. Engañan con astucia a los demás. ¿Quién puede confiar en ellos? La lanza de la presencia mental protege la puerta de mi mente. En la edad dorada, la edad de la perfección, los seres no necesitaban del sol y la luna porque la luz irradiaba de sus cuerpos. Se podían desplazar milagrosamente por los aires y vivían sin necesitar alimento sólido. Todos ellos practicaban naturalmente las diez virtudes. Pero a medida que pasó el tiempo comenzaron a dañarse mutuamente, a dejarse gobernar por sus deseos, a robar y mentir. Perdieron su irradiación natural y tuvieron que depender del sol y la luna para iluminarse. Perdieron su habilidad para volar. Empezaron a tener necesidad de alimento sólido y cuando desaparecieron la cosecha espontánea y la vaca de la abundancia, tuvieron que trabajar afanosamente para asegurarse el sustento. Este declive seguirá hasta nuestra época en que sólo subsisten ínfimos residuos de aquellas cualidades de la edad dorada, como las migajas de un suntuoso festín. Cualquiera que observe con ojos de sabiduría la desgraciada condición de los seres en esta era decadente sentirá sin duda una inmensa compasión. En esta era de conflictos, las personas son malintencionadas y están llenas de falsedad. Anteponen su propio bienestar al de los demás, haciendo caso omiso de sus necesidades. Toman como amigos a quienes los adulan y consideran enemigos a quienes les contradicen o se oponen a ellos. Estas actitudes alteran gradualmente todas sus acciones, palabras y pensamientos. Las personas se vuelven cada vez más distorsionadas y retorcidas, como viejos árboles deformes, hasta que finalmente su mente degenera al punto de perder completamente toda noción del bien y del mal. Vivimos en una época en la que predominan la ira, la codicia, la ambición, la estupidez, el orgullo y los celos. Es una época en la que el sol del Dharma está a punto de desaparecer tras la cima de las montañas del oeste, en que la mayoría de los grandes maestros han partido hacia otros mundos. En esta época, los practicantes se desvían de la correcta meditación y laicos y monjes no obran conforme al Dharma. Tal vez la gente crea obtener alguna efímera ventaja de los valores mal encauzados de nuestro tiempo, pero en última instancia solo se engaña a sí misma. Las emociones, esos venenos que saturan nuestra mente en esta era oscura, son la causa principal del errar sin fin en el ciclo del sansara. Para lidiar con estas emociones, necesitamos mantener una constante vigilancia, siguiendo el ejemplo de los maestros Kadampas, quienes tenían la costumbre de decir «La lanza de la presencia mental protege la puerta de mi mente. Cuando las pasiones amenacen, yo las amenazaré. Cuando ellas relajen su presión, yo relajaré la mía». Si te encontraras en una isla poblada de caníbales, te resultaría difícil relajarte, ya que, por amistosos y amables que aparentan ser, no olvidarías que en cualquier momento podrías ser atacado y devorado. Lo mismo sucede con las personas corrientes por amables que parezcan. Si escuchas sus consejos, ten por seguro que acabarás teniendo dificultades. Y si eres tú quien tratara de aconsejar, solo recolectarás serias dificultades. Sería mucho más inteligente que te concentraras en tus propias deficiencias. Aunque parezcan numerosas, no pueden ser permanentes y siempre te será posible transformarlas. Reemplaza los pensamientos negativos por la fe y la bondad, la charla corriente por plegarias y las actividades inútiles por posternaciones y circunvalaciones. Y estarás rindiéndote a ti mismo un gran servicio. Tomar los votos monásticos, respetar a tu maestro, hacer serios esfuerzos en el estudio, la reflexión y la meditación a fin de corregir todos tus defectos, es hacerte a ti mismo un inestimable favor. Al igual que la aplicación de algunas gotas de oro pueden transformar una pintura, así también la aplicación de las enseñanzas transformarán completamente tu mente. Hacerse a uno mismo el más grande de los favores no quiere decir ser egoísta. Significa más bien reflexionar seriamente acerca del mejor modo de emplear la propia vida, de no perpetuar el propio sufrimiento y el de los demás dejándose llevar por las sendas del sansara, con todo el apego y la versión que conllevan. La verdadera meta del Bodhichava es la de liberar a todos los seres del sansara. Pero, para llevar esto a cabo, él debe primero liberarse a sí mismo y para hacerlo debe primero comprender claramente qué tiene de malo el sansara. Como se dice, todo nacimiento conduce a la muerte, toda acumulación al agotamiento, toda reunión terminará por dispersarse y toda ascensión acabará en caída. Este mundo es un pozo lleno de carbones ardientes, un nido de víboras, una ciudad de demonios, acarrea inevitablemente un tremendo sufrimiento. Imagina 360 agujeros repartidos en tu cuerpo, cada uno con una mecha ardiente. El terrible dolor que sentirías no es nada si lo comparas al sufrimiento increíblemente intenso causado por una sola chispa del fuego del infierno. Cualquier sufrimiento que ahora podamos experimentar debemos usarlo para reavivar nuestro amor y nuestra compasión, para eliminar nuestros velos y estimular nuestra práctica. Es esencial que comprendamos la naturaleza del sansara y que no existe más que un solo remedio, la práctica del dharma. Estad atentos, un poderoso enemigo se está acercando, no cualquier enemigo, sino uno invencible, la muerte. Ninguna súplica por el elocuente que sea puede persuadir a la muerte que espera unos años, ni siquiera un segundo. Ni el más poderoso guerrero al frente de todos los ejércitos de la tierra puede forzar su retirada. La más grande de las fortunas no puede sobornarla, ni seducirla la más encantadora de las bellezas. Nada en el mundo puede detener a la muerte. Quizá pienses que la manera ideal de abordar este asunto sería trabajar 10 años para obtener los medios de subsistencia y poder dedicar los 10 años siguientes a practicar el dharma. Pero, ¿quién puede decir con certeza que vivirá otros 20 años? ¿Quién puede afirmar que verá el próximo amanecer? ¿Quién puede siquiera estar seguro de que va a respirar de nuevo? Cuando enciendas el fuego en tu ermita en la montaña pregúntate a ti mismo ¿Estaré aquí mañana para hacer otro fuego como este? Algunas personas mueren en el sueño, otras mientras caminan, otras mientras comen y otras en la guerra. Algunas mueren jóvenes y otras ancianas. Cualquier circunstancia de la vida puede convertirse en causa de muerte. En 100 años más, ¿cuántos de los que ahora poblamos la tierra estaremos todavía vivos? Solo hemos nacido, solos moriremos. Pero aún estando solos, dondequiera que estemos nos sigue nuestra sombra. Después de la muerte, nuestra conciencia solitaria estará acompañada por la sombra de nuestras acciones buenas y malas. Cuando estemos a punto de entrar en el bardo, el estado intermedio entre nacimiento y muerte será demasiado tarde para empezar a practicar el Dharma. Pero si ya nos hemos preparado, si tenemos confianza en la práctica y sabemos cómo ir a una tierra de Buda, cruzaremos la frontera de la muerte sin sufrir. Hoy vives en un lugar en el que tienes la libertad de practicar el Dharma. Nadie prohíbe tu religión o impide que recites el mantra Mani. Este es pues el momento de prepararte para la muerte. Por lo general estamos constantemente preocupados por el futuro. Hacemos esfuerzos extenuantes para asegurarnos que nunca nos faltará dinero ni comida ni vestidos. Pero de todos los acontecimientos futuros no es la muerte el más crucial. Por temor a los asesinos, los reyes y los presidentes se rodean de escoltas. Pero ¿se preocupan acaso del más letal de los asesinos que puede presentarse en cualquier momento sin que nadie pueda detenerlo? Hemos venido a este mundo sin esposo, esposa, amigo o compañero. Puede que ahora estemos rodeados de muchos amigos íntimos y conocidos, tal vez de algunos enemigos. Pero en cuanto la muerte se abata sobre nosotros tendremos que dejarlos a todos, como cuando se retira un pelo de una barra de mantequilla. Ninguno de nuestros amigos y parientes podrá ayudarnos. No tenemos otra elección que afrontar la muerte totalmente solos. Este cuerpo al que el pinchazo de una espina o la quemadura de una chispa resulta difícil de soportar experimentará la muerte. Este cuerpo, cuidado con tanto esmero, se convertirá en un cadáver del que nuestros amigos y parientes solo querrán deshacerse lo más rápidamente posible. La transición al bardo será un viaje errático y aterrador a lo desconocido. Desprovistos de todo, aislados, cargaremos con el fardo de nuestras acciones pasadas sin la menor idea de nuestro destino. Por delante nos enfrentaremos con una oscuridad insondable. Por detrás el rojo viento de nuestro karma nos arrastrará y por todos los lados se cernirán los acólitos de llama, el señor de la muerte que gritarán detenedlo, matadlo. Si en ese mismo momento podemos recordar a nuestro maestro aunque solo sea por un instante todas las experiencias atemorizantes del bardo se desvanecerán y renaceremos en una tierra de Buda o por lo menos obtendremos nuevamente una vida humana. Pero si la carga de nuestras acciones negativas es de un peso tal que no podemos aplicar las enseñanzas no tendremos oportunidad alguna de renacer en los reinos superiores. Como una piedra que cae rodando desde de la cima del monte Meru nos precipitaremos sin remedio a los reinos inferiores. Nosotros que en esta vida encontramos tan difícil soportar el más ínfimo dolor nos sumergiremos en suplicios incesantes. Puede que el poderoso se haya enriquecido por la fuerza y el corrupto imponiendo impuestos injustificados o haciéndolo deshonestamente a expensas de otros. Pero en el momento de la muerte cuando toda esta riqueza poder e influencias junto con la breve satisfacción que puedan haber brindado durante la vida queden atrás el efecto de las acciones negativas mediante las que se adquirieron será el fermento de sufrimientos venideros al morir sólo los efectos de nuestras acciones buenas y malas permanecen con nosotros y solamente el sol del Dharma nos podrá proteger. Si ahora ignoramos las enseñanzas y nos dejamos sumergir por las preocupaciones y los limitados intereses de la vida cotidiana seremos arrastrados por la influencia de las pasiones y acumularemos con toda seguridad deudas kármicas si el Dharma sin el Dharma estaremos totalmente desamparados no deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder empezar a practicarlo ya en lugar de entregarnos por entero a los asuntos mundanos esta práctica es la tarea más importante de tu vida no sigas indeciso al respecto si piensas dejarlo para más adelante cuando dispongas de más tiempo cuando seas viejo o cuando encuentres un lugar más apropiado nunca comenzarás como dijo Padampasangue por los caminos de la distracción vuestra vida se agota sin tiempo para practicar el Dharma actuad sin demora gentes de tingri es por eso que como lo explica la siguiente estrofa debemos volvernos hacia el Dharma para hacer algo realmente útil con el tiempo que nos reste de vida es posible encontrar a alguien que albergue malas intenciones para consigo mismo las personas jamás piensan en lo bueno que sería enfermarse ni desean verse lisiados o pobres ni desean ser asaltados lo que todo el mundo desea es vivir feliz disfrutando del placer de la opulencia y el confort pero ¿de dónde surgen estas actitudes? surgen de la creencia en la existencia de un yo a causa de esta creencia profundamente arraigada nos preocupamos únicamente por nuestra propia felicidad este esquema mental es por tanto la fuente misma de nuestra permanente insatisfacción aunque nos coronaran emperadores de todo el universo ansiaríamos todavía más poder riqueza y placer el mismo proceso se extiende a los sentimientos que nos ligan a los más próximos esposo esposa hijos y amigos porque los queremos les otorgamos toda nuestra preferencia y cuando se los favorece y adula por encima de los demás nos alegramos sin medida pero no por un amor auténtico sino porque pensamos que ellos nos pertenecen que son nuestros más aún a pesar del interés desmesurado que damos a nuestra persona no tenemos ni idea de cómo obtener la verdadera felicidad no somos más capaces que los locos de cuidarse a sí mismos buscamos felicidad en el placer la fama y la riqueza ciegos al hecho de que la muerte pronto nos llevará lejos de todas esas cosas así al cruzar su umbral no podremos llevar con nosotros ni el menor de los bienes que habíamos adquirido y conservado a base de penosos esfuerzos en el mejor de los casos todo nuestro empeño en triunfar nos deparará unos breves momentos de placer un magro resultado para tan grandes esfuerzos para alcanzar la felicidad real y duradera que tanto deseamos basta con rogar desde el fondo del corazón a nuestro maestro espiritual y practicar correctamente el dharma por el juego infalible de la ley de la causa y el efecto y a través de las bendiciones de las tres joyas experimentaremos una profunda satisfacción en esta vida y en vidas futuras renaceremos allí donde florezca el dharma reencontraremos a maestros espirituales auténticos y haremos constantes progresos hacia el despertar un resultado magnífico a cambio de tan pequeños esfuerzos si por otra parte pensamos que la práctica y las acciones positivas carecen de sentido y que actuar mal no es reprensible si pensamos que lo principal es disfrutar de esta vida lo más posible renaceremos seguramente en uno de los reinos inferiores donde la palabra dharma sea desconocida las convenciones de este mundo nos hacen creer que no hay nada más admirable que proteger a los que queremos y triunfar sobre los adversarios es una gran equivocación tales comportamientos no hacen sino mantener la ignorancia y el sufrimiento si realmente quieres hacer algo valioso con tu propia vida conságrate a la práctica espiritual en las primeras etapas del camino del dharma es esencial concentrar toda nuestra energía y determinación en trabajar sobre uno mismo en lugar de tratar de ayudar a los demás prematuramente por el momento estamos lejos de haber erradicado el apego al ego ni siquiera hemos adiestrado a la propia mente el querer consagrarse a los demás en semejantes condiciones sería insensato por eso las enseñanzas hablan de realización para uno mismo con pasión para los demás al cultivar al cultivar la visión la meditación y la acción podemos eliminar el apego al yo así como las emociones negativas y adquirir la capacidad real de proteger a los demás a medida que domamos lo arisco de nuestra mente con la disciplina apropiada nuestros defectos desaparecerán dejando finalmente su lugar a todas las cualidades de los bodhisabhas por más recalcitantre que parezca nuestra fijación egoica es posible liberarnos de ella y desarrollar la compasión como dijo Nagaruna quien en el pasado se despreocupó de sus actos pero después se volvió prudente y atento posee tanto esplendor como la luna brillante emergiendo entre las nubes la conducta ética y la disciplina implícita en los votos pratimoska constituyen una base firme para la transformación de la mente a través de la disciplina pura del vinaya desarrollamos la habilidad para discernir entre lo que se debe ser realizado y lo que debe ser evitado a lo largo del camino en nuestro estado actual será difícil llegar a dominar el vasto espectro de las enseñanzas budistas pero podremos captar su esencia si encontramos un auténtico maestro espiritual recibimos sus enseñanzas acerca de la visión la meditación y la acción y las ponemos en práctica es gracias a la confianza que depositas en un maestro realizado como conseguirás desarrollar todas las cualidades espirituales que él mismo manifiesta serás como los árboles comunes en los bosques de sándalo de las montañas malayas que a fuerza de ser impregnados con las fragantes gotas que caen de las hojas del sándalo terminan adquiriendo esa maravillosa fragancia sin embargo si en vez de encontrar un verdadero guía espiritual te asocias a amigos confundidos que solo te muestran como acumular más acciones negativas encontrarás tan difícil limpiarte como limpiar a una hoja de hierba cusa caída en una cloaca por eso se dice primero sé juicioso buscando a un maestro después sé juicioso poniéndote en sus manos finalmente sé juicioso al practicar sus enseñanzas quien es juicioso de estas tres maneras logrará progresos inequívocos en el camino de la liberación debido a su limitada inteligencia y falta de determinación los seres de esta era decadente necesitan una práctica sucinta que contenga no obstante lo esencial del Dharma son especialmente adecuadas las prácticas que asocian a la recitación de un mantra una profunda devoción en este texto el autor nos exhorta a considerar a nuestro maestro como inseparable del Buda de la compasión Chenresi y a recitar el mantra de las seis sílabas el mani a pesar de ser muy simple este mantra contiene la esencia de todas las escrituras es la esencia del corazón de Chenresi y su poder es inconmensurable porque vehicula las bendiciones y la compasión de todos los Budas si haces de él tu práctica principal los seres humanos celestiales e incluso los espíritus dañinos estarán bien dispuestos hacia ti gozarás de una larga vida libre de enfermedades y obstáculos y cuando mueras renacerás en la tierra del Buda dichoso de la montaña Potala o al menos en un lugar donde el Dharma prevalezca la clave para tener éxito en cualquier empresa es la determinación interior que la sustenta si te propones ser rico aunque empieces con una cantidad modesta puedes llegar a ser millonario si eres sábido de conocimientos con el tiempo accederás a una gran erudición si te decides a meditar tarde o temprano encontrarás la manera de consagrar tu vida al Dharma de nosotros depende elegir la meta correcta gracias a la práctica espiritual como un rey invencible que somete a un adversario ancestral venceremos de una vez por todas el apego al yo que tanto nos ha atormentado durante innumerables existencias a un adversario a un adversario a un adversario Gracias por ver el video